El día de hoy traemos un tema maravilloso, un tema que considero que es de suma importancia para todos. El tema se llama inclusión. Primeramente yo lo veo desde el núcleo de la vida familiar, de la educación, de la parte del trabajo, bueno, de manera general en todo el proceso que conlleva a una sociedad. Si queremos lograr tener inclusión, de verdad, verdadera inclusión, tenemos que ser partícipes de ello y sobre todo ser conscientes de lo que se está viviendo. A veces se preguntan si la inclusión es verdaderamente necesaria, ¿no? Si necesitamos la inclusión en nuestra sociedad. Creo que es un tema muy importante y por supuesto que es muy necesaria la inclusión debido a que necesitamos tener un mundo, un mundo equitativo, un mundo que tenga beneficio para todos. Ese mundo que no solo incluye a unos cuantos, sino que aterrice y de verdad podamos estar todos en comunidad. Nos ponemos a pensar el por qué es relevante saber acerca de este tema y comenzar a respetar las diferencias. Es relevante por múltiples razones. Enfocado ahorita a la población joven. Ustedes como jóvenes considero que son una población potencial con referente a este tema y a muchos otros. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un gran futuro. Ustedes van a ser los futuros profesionistas, futuros padres de familia, futuros doctores encargados de seguir educando, de seguir educando a las nuevas generaciones. Esas generaciones que de verdad más que nunca necesitan de valores. De valores que lleven a esta parte de saber cómo aterrizar la inclusión en la sociedad. El tener una población joven y el comenzar a darles las herramientas necesarias nos hace pensar en un futuro congruente, lleno de valores. Si nosotros nos ponemos a brindar todas estas herramientas a los pequeños y a llevarla a ser conscientes más que nada, a tener empatía, a ponernos en los zapatos del otro ahora sí y ponernos a pensar que el tener una población tan diversa, el tener población con discapacidad, tenemos que ser conscientes de lo que ellos viven día a día. El tener este acercamiento con la conciencia y con la empatía, creo que primero es necesario ver todo lo que es primero importante, ¿no? enfocarnos en qué es lo que ellos pueden hacer, qué es lo que la población con alguna discapacidad puede hacer, qué la población diversa puede hacer. Y después de eso, ahora sí, enfocarnos en lo que ellos necesitan, en las necesidades que tienen el día a día y ver de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos colaborar para que esas barreras puedan ser eliminadas o en su caso disminuidas. El apoyar en este aspecto de verdad que favorece a la población con discapacidad y de verdad puede ser muy positivo y podemos llegar a transformar la vida de estas personas. En mi experiencia en el trabajo con la comunidad sorda, con los niños y los jóvenes con alguna discapacidad, pues puedo compartirles lo siguiente. Yo he empezado a trabajar con ellos y con el tiempo he visto de verdad lo que ellos carecen y lo que van necesitando día a día. Tan sencillo con la comunidad sorda como la necesidad en la comunicación. Tenemos una población sorda aquí en San Miguel de Allende y cuando yo comencé a trabajar con ellos vi que cuando se acercaban a un negocio, cuando se acercaban a algún servicio, ellos siempre tenían barreras y barreras. Comencé a analizar el por qué como sociedad no nos ponemos a pensar en que ellos también son parte de la comunidad, en que necesitan también sentirse incluidos. Ojalá que ustedes como jóvenes tomen en cuenta todo esto y como les comento, que en un futuro ustedes sean los posibles doctores, el señor de la tiendita de la esquina, la estilista, que los vaya a atender y que logre hacerlo sentir de verdad en un ambiente de inclusión. Que ustedes logren comunicarse con ellos de alguna manera, en este caso pues sabiendo la lengua de señas mexicanas. San Miguel de Allende es un lugar de verdad maravilloso, con gente muy cálida, con gente que veo que le encanta seguir aprendiendo. Veo a gente cada día que aprende un nuevo idioma, que aprende inglés, francés, italiano, por múltiples razones válidas. Porque quiere comunicarse con el turista que llega, porque posiblemente en un futuro quieren tener una profesión de calidad, quieren tener un buen empleo. Pero debemos también ponernos a pensar que aquí en nuestro San Miguel, aquí en nuestra ciudad, hay personas que también necesitan de nosotros, que también necesitan que nosotros aprendamos, en este caso con la comunidad sorda, su misma lengua, que es la lengua de señas mexicana. Considero que la falta de información, la falta de acercamiento hacia la parte de la diversidad, hacia las personas con discapacidad, esta falta de información que tenemos, hace que la brecha y el acercamiento con ellos sea cada día más difícil. Como les comentaba, tenemos que comenzar por el núcleo de la familia. Si por la familia no iniciamos, por los niños pequeños no iniciamos, a brindarles este tema, a hacerlo un tema habitual. Hoy en día veo que hay infinidad de asociaciones, infinidad de proyectos que están enfocados a la juventud. Sería bueno que ustedes, como jóvenes, comenzaran a acercarse, que fueran parte de estos proyectos sociales, que comenzaran a hacer la diferencia con esa energía, con esa chispa que ustedes tienen y aportar algo positivo a la sociedad, aportar todo esto que puede ser de carácter positivo para aportar a la inclusión, más que nada. Nosotros hace tiempo, dentro de la asociación, les comento, comenzamos un pequeño proyecto. ¿Por qué se los comento? Porque me gustaría que ustedes, al escucharlo, pudieran tomar algo de esto y tener ideas nuevas y querer hacer algún proyecto o unirse a algún proyecto que ya exista en pro de la inclusión. Nosotros en la asociación, les comentaba, tenemos a niños y jóvenes sordos. Comenzamos a ver sus necesidades en esta parte de la comunicación y decidimos iniciar un pequeño proyecto, el cual llamamos Resonancia Silente. ¿Por qué Resonancia Silente? Pues porque queríamos, ahora sí que suena contradictorio, pero hacer ruido con lo que a ellos les falta. Quisimos ir más allá de las aulas, de no solo el salón donde brindamos la inclusión educativa, sino irnos a la inclusión social. Comenzamos a hacer una serie de actividades durante todo el ciclo escolar que tuvimos. Se unieron mis compañeros de trabajo, los maestros y, por supuesto, los jóvenes y los niños sordos. Ellos tenían la esperanza, tienen la esperanza y la inquietud de que siga todavía este proyecto y de que la sociedad comience a ser consciente y a aterrizar en lo que también es importante para ellos. En nuestro proyecto de Resonancia Silente hicimos una serie de actividades, las cuales les comento de manera breve. Hicimos un evento donde conmemoramos el Día Nacional del Sordo, que es el 28 de noviembre. El evento fue su objetivo primordial, pues dar a conocer la comunidad sorda, darlos a conocer qué es lo que ellos hacen, todo lo que pueden hacer y de qué manera también colaboran en la sociedad. Ver por qué es importante celebrar para ellos el Día Nacional del Sordo y que son parte también de nuestra comunidad. El evento fue a nivel estatal. Hicimos una invitación, un llamado a todos los sordos del Estado y tuvimos una respuesta positiva. Fue muy grato ver cómo se reunían de diferentes lugares y podían compartir, podían convivir, podían tener esta experiencia, esta calidez, que al estar unidos podían comprenderse y que a lo mejor a estar dispersos tienen este problema de la exclusión en algunas situaciones. Invitamos a mucha comunidad oyente, no nada más fue para los sordos, para que se dieran cuenta de lo maravilloso que es adentrarse en el mundo de los sordos, de aprender su lengua, de saber más de ellos, más que nada. Hicimos actividades también compartiendo talleres de lengua de señas mexicanas gratuitos en los que pudieron acudir desde paramédicos, psicólogos, de todo un poco y sus comentarios fueron muy favorables. Fueron, bueno, nos llenaron de energía a nosotros que estábamos dentro del proyecto para poder seguir porque nos dimos cuenta que en realidad hay gente interesada que quiere ser parte de, ¿no? Nos fuimos también por ahí a algunos cafés, algunas cafeterías en las que nos tomábamos el cafecito con los que estaban, pero era ir aportando señas, ir aportando parte de lo que es su comunidad sorda y así irlos involucrando más con la sociedad, hacerlos parte de. Yéndonos a la parte de que ellos necesitaban acudir a servicios, acudir a hacer algún trámite, algún pago. Algunas de nuestras compañeras de trabajo son sordas, entonces reciben su nómina, pues tienen que ir al banco, ¿no? Nos poníamos a pensar en eso, voy al banco y tengo el cheque, se lo doy en la ventanilla y la chica, el señor de ventanilla, ¿qué hago con esto? Si no hay un medio de comunicación, el entregarlo me puede decir muchas cosas. Entonces, todo esto nos puso a pensar en ir a algunos establecimientos y en específico comenzamos con el banco. Hicimos un cuadernillo en el que incluimos todo el vocabulario necesario para poder acudir al banco, para dárselo a los trabajadores del banco y que ellos tuvieran las herramientas para poder comunicarse una vez que llegara una persona sorda. Desafortunadamente, en algunos lugares, pues no tuvimos la respuesta positiva. Respetamos sus políticas de empresa y demás, pero queremos, precisamente por eso se los cuento, porque quiero que ustedes como jóvenes sigan luchando por esto, sigan luchando en pro de la inclusión y de hacer que todas las personas de verdad se sientan en un ambiente que pueden estar tranquilas, que pueden ser incluidas y que pueden ser atendidas. Hicimos también por ahí un festival, un festival navideño en la Plaza Luciérnaga. Ojalá que algunos de ustedes hayan sido espectadores. Los chicos compartieron una serie de canciones navideñas en lengua de señas mexicanas, en su lengua materna. Y bueno, fue algo maravilloso porque ellos se sentían que estaban incluidos, o se sentían parte de, sentían que las personas los estaban viendo y se interesaban por lo que ellos transmitían con sus manos. Son actividades que a lo mejor para algunos pueden sonar, pueden resultar sencillas, pero en realidad tuvieron gran impacto para la comunidad con discapacidad auditiva. ¿Cómo reconocer signos de discriminación en mi entorno? Bien, es muy fácil en ocasiones poder nosotros desenvolvernos en el día a día y llegar a tener o tomar acciones que a veces sin pensarlo nos hacen hacer sentir mal a la otra persona o discriminar, ahora sí que con todas sus letras, a alguien más. ¿Cómo podemos reconocerlo? De formas tan sencillas como que se te acerque una persona con discapacidad y por no querer tener contacto, por no saber cómo estar en contacto con ella, te alejes, la ignores, te des la vuelta. Es un signo clarísimo de discriminación que tenemos que empezar a erradicar. Otra manera, el no ofrecerles un empleo por que los veas que tienen alguna discapacidad, que tienen algún problema probablemente hasta en lo emocional, en la parte cognitiva, ese rechazo también es una discriminación. De otra manera, por ejemplo, les comentaba con la comunidad sorda, el no haber un intérprete de lengua de señas mexicana para ellos en algún evento, en las noticias o en donde estén ellos, que sea información relevante o no, si no lo hay, estás haciendo discriminación. ¿Por qué? Porque no le estás brindando la oportunidad de tener la misma información al igual que todos. Yo tengo un pequeñito de cuatro años y con él trabajo día a día esto, a él trato de decirle día a día qué es lo bueno y qué no. El estar aportando valores positivos, valores cívicos, valores morales a nuestros niños es algo muy importante. Él tiene y muchos niños, muchas personas, adultas incluso, tienen la curiosidad, tienen el morbo por saber por qué él tiene síndrome Down, por qué tiene parálisis cerebral, por qué se ve de esta manera. Yo con mi pequeñito comienzo de una manera muy sencilla a compartirle el por qué. De una manera tan sencilla como decirle, tiene esta condición, pero no es un impedimento para que tú puedas acercarte a ellos. Al contrario, recordar que todos, ahora sí, sin entrar en cuestión religiosa, pero todos somos hijos de un Dios del que tú quieras, del que tú tengas. Todos somos seres humanos y por lo mismo debemos empezar con esta parte del respeto, de la inclusión, del vernos todos como iguales. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!